Muy buenos días, tengan todos ustedes, siendo las 10.41 del día 11 de julio de 2023, damos por inicio esta comisión número 28 de la Comisión de Edilicia de Desarrollo Humano y Asistencia Social de la Juventud y Participación Ciudadana, por lo cual le solicito al secretario del relator, la regidora Karina González Pérez, me haga favor de tomar esta decisión. Con su permiso, orden del día, número uno, registro de asistencia y declaración de coro, número dos, propuesta del orden del día y en su caso aprobación, número tres, Fede Ratas, en la Comisión Anterior de Desarrollo Humano, Asistencia Social de la Juventud y Participación Ciudadana, celebrada el día 14 de abril del 2023, por error se mencionó que era la comisión número 28, siendo lo correcto el número 27. Punto número cuatro, se solicita, se analice, revise y en su caso se autoricen las reglas de operación del programa Premio Municipal de la Juventud para el Ejercicio Fiscal 2023. Punto número cinco, se solicita que una vez aprobadas las reglas de operación del programa Premio Municipal de la Juventud 2023, se apruebe lanzar la convocatoria para participar en el programa antes mencionado, cuyo objetivo es incentivar económicamente y reconocer a los jóvenes más destacados que promueven en el municipio actividades deportivas, artísticas, académicas y sociales, con un gasto de hasta 20 mil pesos repartido en cuatro categorías, siendo las edades a participar de 12 a 29 años. Punto número seis, puntos varios. Punto número siete, clausura, es cuanto. Muchas gracias. Les pido levantar su mano si están de acuerdo en el orden del día. Se aprueba por unanimidad. Seguimos con el siguiente punto, por favor. Con su permiso, punto número tres, Fede Ratas, en la Comisión Anterior de Desarrollo Humano, Asistencia Social de la Juventud y Participación Ciudadana, celebrada el día 14 de abril del 2023, por error se mencionó que era la comisión número 28, siendo lo correcto el número 27. Es cuanto. Bueno, este es nada más para que sea una aclaración aquí en lo mismo de la comisión. Este, hubo un error de número nada más. Y si está en favor de que se haga la aclaración, favor de levantar su mano. Muchas gracias, aplaudo por unanimidad. Seguimos con el siguiente punto. Con su permiso, punto número cuatro. Se solicita, se analice, revise y en su caso, se autoricen las reglas de operación del programa Premio Municipal de la Juventud para el ejercicio fiscal 2023. Es cuanto. Este, este punto, este, en primer lugar, para darle la bienvenida a la licenciada en psicología, Ana Villalobos, bienvenida. Ahorita es la encargada de la jefatura del Instituto de la Juventud. Por lo cual, me gustaría hacerle el gusto de la voz. Si, ven a bien autorizarme. Gracias. Adelante. Para que nos platiques sobre las reglas de operación y... Muy bien. Este, bueno, buenos días. Pues, bueno, la comisión es para el Premio Municipal de la Juventud. Gracias. Es para el Premio Municipal de la Juventud, que es un proyecto que ya se ha hecho en varias administraciones. La idea es impulsar a los jóvenes y reconocerlos, a los jóvenes destacados en ciertas categorías. Las categorías que se van a premiar es promoción del arte, promoción del deporte, logros académicos y compromiso y responsabilidad social. La idea es premiarlos o reconocerlos con un monto económico, una ayuda económica, que sería de cinco mil pesos a los chicos que ganen en cada una de las categorías. Se va a lanzar una convocatoria. La intención es que participen la mayoría cantidad de chicos que estén interesados y que participen en estas categorías, en estos ámbitos. Y se haría, ya que tenemos a los chicos participantes, un jurado. Se conformaría un jurado de personas expertas que estén empapados en estas áreas y ellos decidirían o nos ayudarían a decidir cuáles de estos chicos son los que merecen la aportación económica o el premio. Y como les digo, la intención principal es impulsar y reconocer a estos chicos que a veces no tienen el apoyo suficiente y la verdad es que la labor que hacen es muy importante para nosotros como tepatitelenses. Gracias. Gracias. También le damos la bienvenida a Karen Ortiz, que ya tiene tiempo en el Instituto de la Juventud. Bienvenida. Entonces, este primer punto era nada más para autorizar las reglas de operación. Si están a favor de autorizarlas. Aquí las tengo, si gustan, darles una leída. ¿Quieren darles una enchecada? ¿Son las mismas? ¿Son las mismas? ¿Son las mismas? No, sin problema. ¿Cómo que cambies el monto? El monto. El monto. ¿De acuerdo? Si están a favor de autorizar este punto, a favor de levantar su mano. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, por favor. Con su permiso, punto número 5, se solicita que una vez aprobadas las reglas de operación del programa Premio Municipal de la Juventud 2023, se apruebe lanzar la convocatoria para participar en el programa antes mencionada, cuyo objetivo es incentivar económicamente y reconocer a los jóvenes más destacados que promueven en el municipio actividades deportivas, artísticas, académicas y sociales, con un gasto de hasta 20 mil pesos repartido en cuatro categorías, siendo las edades para participar de 12 a 29 años. ¿Es cuánto? Gracias. Como aquí lo vemos en este punto, ya acabamos de autorizar aquí en la comisión las reglas de operación. Se pasa en la sesión de ayuntamiento, que la siguiente sesión de ayuntamiento es el 20 de julio. Ese mismo día se puede dar la apertura a la convocatoria. Entonces, ya se publicaría y ahí vienen todos los requisitos, quién entraría en cada categoría y fechas también. No sé si ustedes tengan alguna duda o algún comentario que hacer. Ninguna, solo quisiera nos comentarán para que quede en las cámaras. ¿Cuándo se entregaría y en qué evento este premio? ¿Qué día y en qué lugar? Muy bien. El evento se llevaría a cabo el 11 de agosto en Red Itepatitlán, de 5 a 7 de la tarde. Muchas gracias. De nada. Si quieren participar, podemos que nos inviten, por ejemplo, todos los de la comisión, para ir y asistir y dar fe al premio. El año pasado. Con mucho gusto. Sí, claro que sí. Sí, me invitaron a mí, sí, tuve la oportunidad. Sí, todos están invitados y también si conocen a algún joven que pueda participar o que esté en estos ámbitos y quiera participar, pues también nos lo pueden hacer, SAFE. Muy bien. Muchas gracias. Si están de acuerdo en este punto, por favor de levantar la mano, por favor. Se aprueba por unanimidad. Seguimos con el siguiente punto. Con su permiso, punto número 6, puntos varios. ¿Es cuánto? ¿Tenemos algún punto, Valle? Punto número 7, clausura. ¿Es cuánto? Muchas gracias. Siendo las 10.49 de la mañana del día 11 de julio del 2023, damos por terminados esta comisión número 28 de la Comisión de Edilicia de Desarrollo Humano, Asistencia Social de la Juventud y Participación Ciudadana. Muchas gracias y que tengan un excelente día.